¿Qué tal? Somos Edu y Rocío y vivimos y viajamos en una célula camper 4x4. Este es el interior de nuestra pequeña casa rodante. Muy bonita, muy mona, pero cuando vamos a realizar una ruta de 4x4 hay que recoger unas cuantas cosas si no queremos que pase esto. En primer lugar, hay que recoger y guardar todo lo que esté suelto, como por ejemplo la rejilla y los fogones de la cocina. También recogemos todo lo que se pueda mover, como las plantas y la decoración. Algunas cosas las tenemos sujetas con velcro para que no se muevan. En segundo lugar, hemos puesto bloqueadores a todos los armarios, aunque si la ruta es exigente, también los atamos con velcros. El frigorífico tiene un pequeño bloqueador para que no se abra, pero si vamos a hacer el bruto, recurrimos a una zapatilla y la colocamos para que el frigo no ceda. ¡Y ya está! ¡A darle caña! ¡Suscríbete al canal!